Somos la voz de Dios La emisora católica del Tachirá Muy buenas tardes, queridos hermanos en Cristo Jesús Estamos bajo la bendición del Dios de Israel Con la protección del Espíritu Santo Y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén Hoy recordemos que hoy es miércoles Y el miércoles está dedicado como día consagrado A la devoción de San José en toda la Iglesia Universal José es el gran ejemplo de un hombre correcto y muy trabajador Su vida está llena de mucho esfuerzo y trabajo Para asegurar el bienestar tanto de María como de Jesús A él podemos acudir por dificultades en el trabajo Basta con demostrar nuestra total fe y devocional Poderoso Rosario a San José Obrero Ya lo decía el Papa Pío IX Y lo rectificaba Juan Pablo II Que José en su vida superó muchas pruebas Para ganarse siempre la bendición de Dios Por lo que es capaz de ayudarnos con su poderosa gracia y bendición A solucionar los casos más increíbles Por los que desde la Iglesia se considera Que para él, Rosario, a San José Casos imposibles no existen San José, ejemplo de obediencia a Dios El papel de José en el misterio de la salvación El esposo de María No reivindicó su derecho a llevar el título de padre Del niño Como tampoco Jesús reclamó ser tratado igual que Dios José acogió a Cristo como lo que realmente es Un don del cielo Acogió a Jesús en su linaje Y por orden del ángel Le puso un nombre De esta manera se cumplía la profecía Un germen legítimo tomará posesión del trono de David José, el hombre que ante el anuncio del ángel Obedeció sin más Y adoptó al Hijo de Dios Esta es su justicia Y esta será también la nuestra Cuando en el corazón mismo De nuestros amores Y de nuestras dudas Vivamos la historia de Dios Con nosotros Del Emanuel San José Padre adoptivo De Jesús Ruega por nosotros Esta cuaresma Caminemos de la mano de San José Todos los días de cuaresma Todos los días de cuaresma Desde hoy miércoles de ceniza Hasta el sábado de gloria Pondremos un propósito a cumplir Para que podamos transitar con devoción Estos 40 días Bajo la mirada y guía De nuestro santo patriarca San José Por eso Pidámosle que nos ayude a aumentar la fe El amor y la esperanza en Dios Padre Y su hijo adoptivo Jesús Así sea San José Padre adoptivo de Jesús Rogad por nosotros Amén Estamos entonces dispuestos ya Con la devoción a San José A ese gran patriarca Vamos a decirle a San José Estamos aquí en estos momentos Para hacer tu rosario Por eso a ese gran patriarca Vamos a pedirle Que nos solucione todos nuestros casos Que nos ayude Que nos dé la salud La fuerza y la fortaleza De su amado hijo Para seguir adelante Y ustedes desde allí Desde casa Desde donde nos acompañan Desde donde nos sintonizan Vamos a tomar la camándula Vamos a pedirle a San José Por tantos enfermos Vamos a colocarle Todas nuestras necesidades A ese gran Padre adoptivo De Jesús Iniciemos entonces Ustedes desde allí Y a través del 0276 343 1662 Pueden acompañarme Respondiendo El Padre nuestro El Ave José Y la Gloria Son cinco misterios Es un rosario Muy corto Pero con una devoción Y con un amor Muy grande Así que iniciemos entonces Diciendo Ave María Purísima Sin pecado original Concebido Por la señal De la Santa Cruz De nuestros enemigos Libranos Señor Dios nuestro En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Vamos a colocar En estos momentos Las intenciones Yo colocaré Las intenciones Generales Y ustedes Desde allí Desde donde nos Acompañan Desde donde Sintonizan La 101.7 Y la 95.7 Para que coloquen Allí Sus intenciones Para que lleguen A oídos De ese gran Patriarca Nuestro Patriarca San José Vamos a pedirle Esa necesidad Que tanto necesitamos Vamos a decirle A San José Que así como Protegió Como cubrió Y estuvo siempre Al lado De ese niño Amado De ese niño Jesús Que también Él esté con nosotros En estos momentos De angustia En estos momentos De depresión De temor Vamos a decirle Que en este momento Tenemos ese caso Increíble Como es la salud Mundial Para que de una vez Por todas Salga De nosotros De Venezuela Y del mundo entero Esta pandemia Por nuestra patria Venezuela Por tantas personas Angustiadas Y deprimidas Por todos Los que en estos momentos Están partiendo Al reino De los cielos Por todos Los que están allí Padeciendo Del COVID De enfermedades Terminales Y de cualquier Enfermedad Vamos a decirle A San José Que también Sea él Ese patriarca Amoroso Y bondadoso Que coloque Sobre cada uno De ustedes Sobre cada una De nuestras dolencias De nuestras enfermedades Su santo manto Para que Nos proteja Nos alivie Y nos cure Nos sane De todo esto Vamos a colocarle La salud De todos Especialmente La de los sacerdotes Que se encuentran En estos momentos Delicados de salud Vamos a colocarle Al Padre Joel Escalante Por quien estamos Orando en estos momentos Al igual que Por todos Los que están enfermos Que el Señor Coloque ese manto El San José Bendito Ese patriarca Coloque su santo manto Sobre cada uno De sus cuerpos Para que Él Los pase sanando Para él No hay nada Imposible Casos imposibles No existen Vamos a colocarle Nuestras familias Nuestros esposos Esposas Nuestros hijos Toda nuestra familia Para que nos dé La fortaleza De poder Seguir Impulsándolos San José De la casa De David Él Que nos enseñó El verdadero modelo De ser un padre Ejemplar Vamos a pedir Por esos padres Por esos Hombres Y mujeres Que hoy No tienen trabajo Vamos a pedirle A San José En este momento De dificultad Que sea él El que acuda A cada una De esas personas Que en estos momentos Están desamparados Pero también A ese hijo De Dios Responsable Y bondadoso Iniciamos Entonces La oración Diciendo Oh San José Que con amor Trabajaste La madera Para en esta Vida pasajera A tu familia Que a María San José Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve Oh José Esposo de María Lleno de gracia Lleno de gracia Ahora y en la hora Ahora y siempre Dios te salve Padre Padre nuestro Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad Así en la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos De todo mal Amén Dios te salve Oh José Esposo de María Lleno de gracia Jesús Y su madre Están contigo Bendito tú eres Entre todos los hombres Y bendito es Jesús El hijo de María San José Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve Oh José Esposo de María Lleno de gracia Jesús Y su madre Están contigo Bendito tú eres Entre todos los hombres Y bendito es Jesús El hijo de María San José Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve Oh José Esposo de María Lleno de gracia Jesús Y su madre Están contigo Bendito tú eres Entre todos los hombres Y bendito es Jesús El hijo de María San José Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve Dios te salve Oh José Esposo de María Lleno de gracia Jesús Y su madre Están contigo Bendito tú eres Entre todos los hombres Y bendito es Jesús El hijo de María San José Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve Dios te salve Oh José Esposo de María Lleno de gracia Jesús Y su madre Están contigo Bendito tú eres Entre todos los hombres Y bendito es Jesús El hijo de María San José Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Amado San José Haz crecer en nosotros La fe Que en ella buscaremos La esperanza Y caridad San José Ruega por nosotros Tercer misterio Por aceptar La paternidad De Jesús Danos La virtud Para solo hacer La voluntad De Dios Padre nuestro Que estás En el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase Tu voluntad Así en la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos de todo mal Amén Dios te salve Oh José Esposo de María Lleno de gracia Jesús y su madre Están contigo Bendito tú eres Entre todos los hombres Y bendito es Jesús Y bendito es Jesús El hijo de María San José Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve Oh José Esposo de María Lleno de gracia Jesús y su madre Están contigo Bendito tú eres Entre todos los hombres Y bendito es Jesús Bendito es Jesús El hijo de María San José Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve Oh José Esposo de María Lleno de gracia Jesús y su madre Están contigo Bendito tú eres Entre todos los hombres Y bendito es Jesús El hijo de María San José Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve Oh José Esposo de María Lleno de gracia Jesús y su madre Están contigo Bendito tú eres Entre todos los hombres Y bendito es Jesús El hijo de María San José Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve Oh José Esposo de María Lleno de gracia Jesús y su madre Están contigo Bendito tú eres Entre todos los hombres Y bendito es Jesús El hijo de María San José Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Hacemos la ejaculatoria Diciendo Amado San José Amado San José Haz crecer en nosotros La fe Que en ella buscaremos La esperanza y caridad Continuamos en el cuarto misterio Por el día que todo dejaste Para tu hijo salvar Danos la virtud para cumplir Lo que Dios pida Y vivir como tú En santa obediencia Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad Así en la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Así como nosotros También perdonamos Al que nos ofende No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Dios te salve Oh José Esposo de María Lleno de gracia Jesús y su madre Están contigo Bendito tú eres Entre todos los hombres Y bendito es Jesús El hijo de María San José Ruega por nosotros Y los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve Oh José Esposo de María Lleno de gracia Jesús y su madre Están contigo Bendito tú eres Entre todos los hombres Y bendito es Jesús El hijo de María San José Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve Oh José Esposo de María Lleno de gracia Jesús y su madre Están contigo Bendito tú eres Entre todos los hombres Y bendito es Jesús Y bendito es Jesús El hijo de María San José Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve Oh José Esposo de María Lleno de gracia Jesús y su madre Están contigo Bendito tú eres Entre todos los hombres Y bendito es Jesús Y bendito es Jesús El hijo de María San José Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve Oh José Esposo de María Lleno de gracia Jesús y su madre Están contigo Bendito tú eres Entre todos los hombres Y bendito es Jesús El hijo de María San José Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Y decimos Amado San José Amado San José Haz crecer en nosotros La fe Haz crecer en nosotros Que en ella Buscaremos la esperanza Y caridad Que en ella buscamos La esperanza Y la caridad Amén Amén San José Ruega por nosotros En el quinto misterio Por el día que Tu hijo Encontraste Hablando con sabiduría Y callaste Danos la virtud De callar Y aprender A escuchar Al que En nombre De Dios Habla Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad Así en la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Así como también Nosotros perdonamos Al que nos ofende No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Dios te salve Oh José Esposo de María Lleno de gracia Jesús y su madre Están contigo Bendito tú eres Entre todos los hombres Y bendito es Jesús El hijo de María San José Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve Oh José Esposo de María Lleno de gracia Jesús y su madre Están contigo Bendito tú eres Entre todos los hombres Y bendito es Jesús El hijo de María San José Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve Oh José Esposo de María Lleno de gracia Jesús y su madre Están contigo Bendito tú eres Bendito tú eres En la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve Oh José Esposo de María Lleno de gracia Jesús y su madre están contigo Bendito tú eres entre todos los hombres Y bendito es Jesús, el Hijo de María San José, ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Dios te salve, un José, Esposo de María Lleno de gracia Jesús y su madre están contigo Bendito tú eres entre todos los hombres Y bendito es Jesús, el Hijo de María San José, ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo Amado San José, haz crecer en nosotros la fe Que en ella buscaremos la esperanza y caridad San José, ruega por nosotros Tú, San José, patrono de las familias Protector de la iglesia Defensor de la niñez y fiel guardián de las madres Ayúdanos para recibir la gracia y alcanzar así Las virtudes gloriosas de tu corazón en la castidad En la prudencia, en la justicia y en la humildad Amén Amén San José, modelo y patrono de los amantes del sagrado corazón de Jesús Ruega por nosotros San José, modelo y patrono de los amantes del sagrado corazón de Jesús Ruega por nosotros San José, modelo y patrono de los amantes del sagrado corazón de Jesús Ruega por nosotros Y le suplicamos en las letanías diciendo, Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad, Señor, Cristo, óyenos. Dios Padre Celestial, Dios Hijo Redentor del Mundo, Dios Espíritu Santo, Santísima Trinidad, un solo Dios, San José, ruega por nosotros. Insigne descendiente de David, rumbrera de los patriarcas, esposo de la Madre de Dios, custodio purísimo de la Virgen, padre y defensor del Hijo de Dios, jefe de la Sagrada Familia, Ruega por nosotros. José Justísimo, José Castísimo, José Prudentísimo, José Fortísimo, José Obedientísimo, José Fidelísimo, Ruega por nosotros. Espejo de paciencia, amante de la pobreza, modelo de los obreros, gloria de la vida doméstica, custodio de las vírgenes, Ruega por nosotros. Amparo de las familias, consuelo de los pobres, esperanza de los enfermos, patrono de los moribundos, terror de los demonios, Ruega por nosotros. Patrono de la Santa Iglesia, Ruega por nosotros. Padre de nuestra familia, Ruega por nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, perdóname, Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, le nombró administrador de su casa y príncipe de toda su posesión. Muchísimas gracias por acompañarme en el rosario a San José, que Dios me la bendiga. Amén. Igual a todos los que la borran en radio en la vida. Amén. Continúe para que finalice con las oraciones que ya estamos por terminar. Decimos, oh San José, cuya protección es tan grande, tan poderosa y eficaz ante el trono de Dios. En tus manos entrego todos mis intereses y mis deseos. Oh San José, asísteme con tu poderosa intercesión. Obtén por mí de tu divino Hijo, nuestro Señor, todas las bendiciones espirituales que necesitamos, a fin de que habiendo conseguido aquí en la tierra, la ayuda de tu poder celestial, podamos ofrecer nuestra gratitud y homenaje al Padre más amoroso. Oh San José, nunca me cansaré de contemplarte con el niño Jesús dormido en tus brazos. No me atrevo a acercarme mientras que el niño reposa sobre tu amantísimo corazón. Abrázale fuertemente en mi nombre y de parte mía besa su divina y sagrada cabecita. Luego, suplícale que nos devuelva ese beso a la hora de nuestro último suspiro. Amén. San José, modelo y patrono de los amantes del sagrado corazón de Jesús, ruega por nosotros. Oración a San José, escrita por el Papa León XIII. A ti, bienaventurado San José, acudimos en nuestra tribulación y después de implorar el auxilio de tu santísima esposa, solicitamos también confiadamente tu patrocinio por aquella caridad que con la Inmaculada Virgen María, Madre de Dios, te tuvo unido y por el paterno amor con que abrazaste al niño Jesús, Jesús, humildemente te suplicamos que vuelvas benigno los ojos a la herencia que con su sangre adquirió Jesucristo y con tu poder y auxilio socorras nuestras necesidades. Protege, oh providentísimo custodio de la Divina Familia, la escogida descendencia de Jesucristo y aparta de nosotros toda mancha de error y corrupción. Asístenos propicio desde el cielo, fortísimo Libertador nuestro, en esta lucha con el poder de las tinieblas y como en otro tiempo librasteis al niño Jesús del inminente peligro de la vida, así ahora defiende la Iglesia Santa de Dios de las acechanzas de sus enemigos y de toda adversidad y a cada uno de nosotros protégenos con perpetuo patrocinio para que a ejemplo tuyo y sostenidos por tu auxilio podamos santamente vivir, piadosamente morir y alcanzar en los cielos la eterna bienaventuranza. Amén. Y para terminar, hacemos oración por el Santo Padre para que nos conduzca al triunfo del Inmaculado Corazón de María y del Sagrado Corazón de Jesús haciendo un Padre Nuestro y tres Avemarías y un Gloria. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendita tú eres entre todas las mujeres Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendita tú eres entre todas las mujeres Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendita tú eres entre todas las mujeres Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendita tú eres entre todas las mujeres Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima, sin pecado original concebido San José, modelo y patrono de los amantes del Sagrado Corazón de Jesús Ruega por nosotros, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Los esperamos el próximo miércoles Y seguimos en esta cuaresma, caminando de la mano de San José Por todo este año que fue decretado para San José Y los miércoles, todos los días de la cuaresma Desde hoy miércoles de ceniza hasta el sábado de gloria Coloquemos ese propósito a cumplir Para que podamos transitar con devoción en estos 40 días Bajo la mirada y guía de nuestro santo patriarca San José Amén Muchísimas gracias Que Dios les bendiga y les conceda una feliz y bendecida tarde Ya saben, no dejen de sintonizar No se aparten porque ya viene el santo rosario a la Santísima Virgen Y a nuestro amado Jesús Que Dios les bendiga No se aparten porque ya viene el santo rosario a la Santísima Virgen